Hola amigos, yo soy Julio y bienvenidos a mi canal La receta que vamos a preparar hoy es... Estos son los ingredientes y insertamos este horno Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta receta son 6 piezas de huevo Vamos a necesitar también 50 gramos de azúcar refinada O si tienen ustedes azúcar estándar, adelante Vamos a necesitar una cucharada de vainilla Vamos a ocupar también lo que es media lata de leche condensada Vamos a necesitar una taza de harina que posteriormente vamos a cernir Y opcionalmente vamos a ocupar 2 pizcas de bicarbonato de sodio Y 3 cucharadas de cocoa Esto es si queremos que nuestro pan quede de chocolate Y vamos a necesitar también un cuarto de cucharadita de polvo para hornear El primer paso que vamos a hacer es que vamos a separar nuestras claras de nuestras yemas Yo lo voy haciendo por partes para evitar que salga algún huevito dañado Y pues echemos a perder toda nuestra mezcla Yo lo hago con las manos, si ustedes tienen alguna manera de hacerlo diferente a la mía Con todo gusto lo pueden hacer, no es necesario que lo hagan como yo lo hago Voy a dejar correr el video No mucho Pues porque solamente son 6 huevitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que terminamos de separar nuestras claras y nuestras yemas Vamos a cernir nuestros ingredientes secos Lo que es la harina, la cocoa, el polvo para hornear y las 2 pizcas de sal Vamos a reservar esta mezcla y vamos a batir nuestras claras a punto de turrón húmedo Es decir, cuando tengan una consistencia como de agua con jabón Y vamos a añadir poco a poco el azúcar estándar Vamos a subir la velocidad de nuestra batidora Y vamos a batir hasta obtener el punto de turrón firme Este punto es aquel donde al levantar las aspas de nuestra batidora Ya se formen picos o cuando volteemos nuestro recipiente Pues no se nos derrame absolutamente nada Ya que hayamos terminado de batir nuestras claras Vamos a batir nuestras yemas No importa que nuestras aspas estén sucias El propósito es hacer que nuestras claras No es cierto, perdón Que nuestras yemas se aclaren O sea que se blanqueen un poco Vamos a intentar batir unos 2-3 minutitos Vamos a añadir lo que es nuestra leche condensada En forma de hilo Y nuestra cucharada de vainilla Voy a dejar correr el video Y las veo en el siguiente paso Vamos a unir nuestras mezclas Teniendo de base nuestras claras Vamos a vaciar completamente nuestras yemas De poco a poco Y con la batidora vamos a integrar primero Para evitar que se nos baje nuestra mezcla De ahí vamos a añadir nuestra harina Y todos nuestros ingredientes secos En 3 partes Y vamos a integrar con un batidor globo Hasta que esta mezcla esté completamente integrada Lo vamos a hacer de manera envolvente Para evitar que nuestra mezcla baje demasiado Ya que tenemos nuestra mezcla integrada Vamos a ocupar una charola De aproximadamente 40 por 60 centímetros Con papel encerado Y vamos a esparcir toda nuestra mezcla Para que quede completamente En toda nuestra superficie Lo vamos a hornear a 180 grados Durante 8 o 10 minutos O hasta que las orillas de nuestro pan Estén un poco doraditas Así que yo lo voy a esparcir Y lo voy a meter a hornear Unos 8 o 10 minutos aproximadamente Mientras esperamos que se hornee nuestro pan Voy a poner a prueba esta crema para batir Que es Top Cream de la marca Chantilly Y en las instrucciones dice que lo puedo mezclar con agua Leche, jugo o cualquier otro líquido Nunca lo he intentado con agua Pero en esta ocasión quiero poner la prueba Dice que son dos partes de la crema Y una parte del líquido Así que pues yo le agregué dos tazas de crema Y una taza de agua Voy a mezclar Voy a batir, perdón Con nuestra batidora a velocidad media primeramente Y de ahí a subir la velocidad Y pues para mi sorpresa Muy recomendable esta crema para batir Con solo agua El sabor es sabor base El sabor vainilla Pero le podemos agregar cualquier esencia y colorante Y créanme que se la súper recomiendo No me están pagando el patrocinio Pero de verdad que es una de las mejores cremas No es tan delicada como las otras Obviamente el sabor es totalmente distinto Pero es muy muy recomendable Y a mi me cuesta 60 pesos Me parece que son 900 mililitros de crema para batir Pero es muy rendidora Y de verdad que queda perfecta esta crema para batir Voy a acelerar el video Y las veo en el siguiente paso Ya no tardé casi nada Pero aquí lo único que estoy haciendo Es despegando de las orillas nuestro pan Que pues se pudo haber pegado Y lo voy a deslizar de la charola Para que se enfríe completamente Mientras esperamos que se enfríe Voy a ocupar una lata de duraznos Y voy a ocupar solamente lo que es el durazno El almíbar de este durazno Lo podemos ocupar para remojar nuestro pan Si ustedes gustan O simplemente pues se lo toman O a ver que le hacen Vamos a cortar Ya es manera opcional el relleno Que ustedes le quieran poner a su tronco navideño Yo en este caso estoy ocupando duraznos Puede ser fresa Puede ser mango Puede ser nuez Puede ser lo que ustedes quieran Y lo único que voy a hacer Es que ya que tengo mis duraznos Pues cortados Fileteados Rebanados O como ustedes quieran decirle Voy a agarrar mi crema batida Que ya tengo Pues batida en el refrigerador Y voy a esparcir completamente Arriba de nuestro pan Para después Pues ponerle lo que es El relleno O la fruta Que uno haya decidido ponerle Voy a acelerar esta parte del video Y las veo Para ya armar Nuestro tronco navideño Bueno aquí ya terminé De rellenarlo Ya es cuestión Y gustos De cada uno de nosotros Aquí al principio Se me va a romper Porque no me alcanzó El papel encerado Pero no importa Al final de cuentas No se ve Lo único que vamos a hacer Es que vamos a ir enrollando Con la ayuda del papel encerado Nuestro Pues nuestro pan Que todavía no es un tronco Y lo vamos a enrollar perfectamente Ya que lo tengamos enrollado Vamos a ocupar Una mantita Un trapo O cualquier cosa Que tengamos A la mano Para darle un apretón Un poquito más fuerte Y lo vamos a llevar A refrigerar Mientras dejamos En reposo Vamos a ocupar Lo que es 400 mililitros De crema Para batir De la misma marca Que estoy ocupando Vamos a ocupar 200 gramos De azúcar Glass cernida Vamos a necesitar También 200 gramos De chocolate oscuro 130 gramos De mantequilla O manteca vegetal Y una cucharada De vainilla El primer paso Es que vamos a poner A baño maría Nuestra crema Para batir No vamos a llegar O a necesitar Que nuestra crema Hierva Vamos a esperar Que se entibie un poco Y le vamos a rayar El chocolate oscuro La marca Es la marca Que ustedes Consigan Ocupen Puede ser Chocolate en barra Pero que sea Oscuro Y de preferencia Que sea Semi amargo Porque si es dulce Les va a quedar Muy dulce Esta mezcla Entonces Voy a rayar Perfectamente Mi chocolate Y voy a mezclar Hasta que Se deshaga Completamente El chocolate ¡Gracias! Aquí como pueden darse cuenta Ya se está empezando a deshacer Nuestro chocolate Voy a continuar moviendo Esto es para evitar que se sobrecaliente Mi crema para batir Y pues para acelerar Lo que es el proceso de derretido De nuestro chocolate Vamos a mezclar e integrar perfectamente Hasta que esté completamente Desecho nuestro chocolate Voy a acelerar el proceso Y las veo en el siguiente paso ¡Suscríbete al canal! De este otro lado tengo mi manteca vegetal Si ustedes desean ocupar mantequilla lo pueden hacer Y voy a acremar perfectamente mi crema Mi manteca vegetal, perdón Para que tenga una consistencia de pomada Está fría Les va a costar un poquito de trabajo Pero es cuestión de unos 2-3 minutos Para acremar completamente Nuestra manteca o mantequilla Voy a añadir lo que es una cucharada De vainilla Y voy a continuar batiendo Ya que tenga perfectamente Integrada Mi manteca con mi vainilla Voy a cernir mi azúcar glas Y la voy a ir agregando por partes Para integrar perfectamente esta mezcla Nos tiene que quedar una mezcla untable Y pues voy a acelerar el proceso Para vernos en la última parte de este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que tenemos integrada nuestra primera mezcla Y que dejamos temperar nuestra segunda Vamos a añadir nuestra mezcla del chocolate A la mezcla de la manteca y el azúcar Y vamos a revolver perfectamente hasta integrar Aquí ya es decisión de cada uno de nosotros Si queremos al final ponerle un poco más de colorante café Porque el color va a disminuir Yo se lo agregué Creo que no se grabó esa parte del video Y al final tuve unos problemas ahí con el enfoque Que no se ve del color que se debe de ver Y bueno Ahí lo van a ver ustedes ahorita Vamos a integrar perfectamente nuestros ingredientes Y regreso para darle forma a nuestro tronco navideño Y para que vean que es lo que continúa a hacer con este procedimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí mientras dejo mi mezcla anterior en el refrigerador Voy a sacar pues ya mi tronco navideño Lo que voy a hacer es cortarle las puntas Para emparejarlo perfectamente Y vamos a hacer un corte diagonal en una de las orillas Esto es para darle la forma al tronco Ahí van a darse cuenta que la verdad lo corté mal Pero simplemente es rebanarle las dos orillas y únicamente vamos a cortar diagonalmente Lo pueden dejar así como se los estoy enseñando Lo pueden dejar así como se los estoy enseñando o lo podemos ocupar como pues ya lo acomodé Lo vamos a poner en una... Yo en este caso ocupé una tabla de picar porque no era para vender ni nada Les comentaba de que no sé por qué razón esa mezcla se ve de ese color Pero lo único que vamos a hacer es sacarla del refrigerador Vamos a poner en nuestra base un poco de crema para batir Para fijar nuestro tronco navideño En este caso voy a ocupar otro pedazo para pegar ese que lo corté mal Y vamos a ponerle a un lado el otro extremo que cortamos Es cuestión de que quede nada más como un tronquito Y vamos a embetunar perfectamente nuestro tronco navideño No necesitamos ser expertos en embetunar pasteles Porque este tipo de pasteles lleva un secreto Así que vamos a embetunar a como podamos Simplemente cubrir completamente todo nuestro tronco Yo no cubro los extremos más que el de abajo Si ustedes quieren cubrirlo todo no pasa absolutamente nada Lo pueden hacer Y voy a acelerar el video para que lleguemos a la parte final de este embetunado ¡Gracias! Y como se pueden dar cuenta no es necesario embetunarlo lisito Porque con ayuda de un tenedor nos vamos a ayudar a que tenga efecto de tronco Voy a esparcir tantita azúcar glas por encima para que simule la nieve Y con royal icing que tenía yo en mi refrigerador Le voy a hacer pues unas florecitas Pueden ocupar ustedes fondant Pueden ocupar el mismo chocolate Pueden ocupar si quieren y si tienen la posibilidad de hacerlo Flores naturales de esas pequeñitas que venden para Pues para decorar nuestra comida Pero yo en este caso estoy ocupando el royal icing amarillo y el rojo Para simular unas nochebuenas No es necesario ser el gran experto en decoración Porque es un pastel o un pastelillo O como ustedes le quieran llamar Bastante sencillo No necesita uno ser experto Para que quede bonito Porque pues no es algo que debe de quedar perfecto Perfecto Porque pues la corteza del árbol o del tronco no es perfecta Así que eso nos va a ayudar a que no nos desesperemos Ni nos estresemos porque el pastel no nos queda liso Entonces voy a continuar con este proceso del video Y más adelante les muestro como lo partí Por alguna razón desapareció el video de la probadera Pero pues entonces aprovecho para despedirme Y agradecerles todo su apoyo como siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!